Les estaré adjuntando el… Sí, Leslie, así es. Entonces, fíjense que… Gracias por su comentario, Leslie. Fíjense que al presentar el temario les estoy adjuntando de alguna vez el cuestionario. Porque sea que el examen se concrete la semana venidera o no, hasta ese punto que estamos viendo el día de hoy, estaremos evaluando. Entonces, creo yo que es pertinente que con el tiempo que corresponde ustedes resuelvan la prueba. Y les repito, al resolverla harán los contactos en sus notas, las contestarán y hay que leerlas y tenerlas presentes. Y así es como el examen se desarrolla, ¿verdad? Y les repito, quienes me hicieron el honor de ser mis alumnos en el semestre anterior, pues están familiarizados. Así lo haremos en este caso. Para quienes estamos trabajando por vez primera, les relato e insisto que nosotros trasladamos un cuestionario. Este cuestionario tiene, en este caso, 26 interrogantes. Ustedes deben resolverlo. Al resolverlo, están estudiando. Y sobre ese… Gracias, Fancela. Sobre esas 26 preguntas, yo tomo 15 y son las que incluyen la prueba. Que les repito, no es una dádiva, ¿verdad? Es un mecanismo para estudiar. Recuérdense que el análisis y la síntesis forman parte del método científico y así es como lo considero yo y lo consideran muchas personas. Muy bien. Les vamos a presentar el temario y al presentarlo se los estará remitiendo, ¿verdad? Y ahí está adjunto el cuestionario. Sí, muchísimas gracias, licenciado, por el apoyo, ¿verdad? Porque es de gran ayuda los cuestionarios. Pues espero que así sea, Ari, ¿verdad? Pues, muy bien. Les presento el temario a continuación. Este es el temario. Ya lo advierten ustedes en la pantalla, ¿verdad? Sí, gracias. Muy bien. Este es parte del tópico que abordamos el sábado, ¿verdad? Pero como fue una disquisición muy general, nosotros la exponemos el día de hoy con un poquito de mayor detalle para efectos de la prueba, pero es el mismo tópico. En las clases anteriores, el día lunes y miércoles de la semana pasada, hablamos de los antecedentes del amparo dentro de la historia universal. Empezamos trayendo a cuenta lo relacionado con las culturas mesopotámicas, luego hablamos de Grecia, de Roma, hablamos de los antecedentes del amparo en la Edad Media, hablando de la institución de justicia. Luego hablamos del amparo en épocas más próximas, ¿verdad? Hasta concluir que algunos afirmaban que el amparo se sitúa dentro del contexto de la legislación napoleónica. Pero el amparo surgió, como lo dije el sábado, ya se los había dicho a ustedes, en 1840, cuando don Manuel Cresencio Rejón redactó un proyecto de constitución para Yucatán y dentro del mismo incluyó la regulación del amparo. Vamos a conversar ahora sobre los antecedentes del amparo en la legislación guatemalteca. Aquí lo relato en términos muy concisos, pero creo yo que referenciales a una época relativamente lejana, pero para el tránsito de la historia es muy próximo. Nosotros acabamos de cumplir 200 años de independencia, entre comillas, ¿verdad? Entonces todo esto ocurrió en el proceso que se suscitó después de la independencia. Fíjense que después del proceso denominado independencia, se emitieron ciertas leyes, cierta legislación, esa a la que yo aludo aquí. Fíjense que hubo dos constituciones ya en la época independiente. Nosotros nos independizamos en 1821. En 1824 formábamos parte de una federación, que eran las Provincias Unidas de Centroamérica. Eran los países que hoy conforman Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. O sea, solo que estábamos vinculados por una relación federal, es decir, era una sola república constituida por cinco estados, emulando la Unión Americana. Ustedes saben que la Unión Americana es una estructura federal, hay un gobierno federal y cada estado tiene su propio gobierno. Así fue la República Federal de Centroamérica y en 1824 se emitió una constitución federal. Había un presidente federal, que el primero fue Manuel José Arce y después fue Morazán, Francisco Morazán. Pues en 1824 se emitió una constitución federal y en 1825 se emitió una constitución del Estado de Guatemala. Es decir, había una constitución federal y una constitución estatal. En esas disposiciones no existía ninguna referencia en torno al amparo. No había ninguna norma que regulase dicho aspecto de manera precisa, de tal cuenta que sí habían algunos antecedentes. Por ejemplo, se reguló que debía existir una observancia plena de la constitución y de las leyes y se insistía en un respeto extremo a la libertad. Porque fíjense que en esa época se hablaba de la justicia criminal, no se hablaba del derecho penal, sino de justicia criminal. Y al principio las manifestaciones de esa justicia criminal eran muy radicales y primitivas y severas. Se fue volviendo poco a poco garantista al derecho penal, como se los ha de haber explicado ya su profesor. Y lo importante es que se estableció la sujeción de los funcionarios a la constitución. Pero repito, en esas dos constituciones, la federal de 1824 y la del Estado de Guatemala de 1825, no existió ningún antecedente del amparo. Desde 1829 hubo una conflagración interna entre los liberales y los conservadores. Fíjense que nosotros ya éramos independientes y nos seguíamos rigiendo por las leyes españolas. Entonces eso de la independencia era un eufemismo, ¿verdad? Porque si no teníamos nuestra propia legislación que atendiera nuestras propias necesidades, pues era inconcebible hablar de libertad. Lo que ocurrió fue que el sector poderoso del país, los oligarcas, pretendían emanciparse para mantener un comercio con todas las naciones distintas a España, porque durante el periodo colonial solo se podía comerciar con España. Entonces, esa conflagración que se suscitó en 1829, ocho años después de la independencia, fue entre los conservadores que querían mantener la situación tal y como estaba, una sujeción extrema a la iglesia católica y que se mantuviese una legislación colonial. Y los liberales fueron los que propugnaban, por cambios radicales, ¿verdad? Que el Estado fuera laico y que definitivamente se emitieran nuevas leyes, sustituyendo la legislación colonial. Ahí se eligió como jefe del Estado de Guatemala a Mariano Gales. Entonces, fíjense que hubo una reacción extrema, ¿verdad? Porque los liberales trataron de aplicar una sumatoria de políticas desarrollistas. Se opusieron a que la iglesia católica monopolizara la educación, porque las diferentes órdenes, ¿verdad? Franciscanos, dominicos, agustinos, eran los que impartían la educación. Entonces, se propugnó porque surgiera una educación pública, alejada de las disposiciones clericales, una educación laica. Ocurrió que hubo oposición, porque el país era muy religioso, ¿verdad? La religión católica estaba muy ascendrada. Y cuando se rescindió el diezmo, porque se pagaba diezmo a la iglesia católica, ahora se le paga a otras iglesias. Entonces, se generó un tumulto, ¿verdad? Al margen de eso, se aplicó el sistema de jurados del Código de Livingston, y la gente se insurreccionó, se sublegó, preferentemente en el Oriente de la República. Y ahí fue cuando surgió Rafael Carrera, ¿verdad? Que se convirtió en un guerrillero que terminó defenestrando a los liberales y erigiéndose presidente vitalicio de Guatemala. El régimen de Rafael Carrera duró 30 años, hasta que se produjo la Revolución Liberal de 1871, que estuvo encabezada por don Miguel García Granados y por Justo Rufino Barros. Ellos habían sido perseguidos y se habían ido a México, ahí habían comprado armas que invadieron el país. Pues el primer presidente liberal fue don Miguel García Granados, ¿verdad? Pero fíjense que él tuvo un gobierno efímero y no cumplió una promesa que él había formulado en el acta de patricía cuando la invasión se estaba produciendo. Fíjense que lo sustituyó Barrios, que fue presidente durante un largo tiempo, ¿verdad? Él convocó una asamblea nacional constituyente, pero la asamblea se autodisolvió y al autodisolverse, Barrios gobernó como un dictador hasta 1878, que fue cuando él convocó otra asamblea y se emitió esta constitución, la Constitución Liberal de 1879. Fíjense que esa constitución se le conoce como la constitución de los dos siglos, no porque haya estado vigente dos siglos, sino porque fue emitida en el siglo XIX y derogada en el siglo XX. Bueno, la Constitución Liberal de 1879 fue objeto de muchas reformas. Yo se los platicaba el sábado. En 1885 fue la primera, en 1887 la segunda, en 1897 la tercera, en 1903 la cuarta, en 1921 la quinta, que es a la que hacemos alusión aquí. Fíjense que se hizo una reforma de la Constitución a través de los artículos 5, 7 y 8, que se referían a la libertad, a la defensa en juicio y a la inviolabilidad de la correspondencia, pero ahí apareció, en el artículo 34, la primera norma que reguló el amparo. Entonces, para hacerla más sintética, yo les hice una referencia ahí en donde destacaba el problema entre liberales y conservadores, la defenestración del doctor Galvez y el advenimiento como presidente vitalicio de Rafael Carrera y les conté cómo fue emitida la Constitución de 1879 y que en la quinta reforma, la de 1921, que se profirió en relación a esta Constitución liberal, ahí se encuentra en el artículo 34, el advenimiento del amparo, que decía así, textualmente aquí les estoy trasladando una parte del artículo que dice la Constitución reconoce el derecho de amparo, una ley constitucional anexa desarrollará esta garantía. Es decir, la Constitución la creó y señaló que una ley específica iba a regular el derecho, el proceso constitucional de amparo. Y en efecto, fíjense que con una rapidez increíble, la reforma de la Constitución ocurrió el 11 de marzo de 1921 y el 8 de abril fue promulgada la ley específica bueno, fíjense que decía exactamente lo siguiente en su artículo primero de la ley toda persona tiene derecho de pedir amparo en los casos y para los efectos siguientes inciso primero para que se le mantenga o restituya en el goce de sus derechos de los derechos que la Constitución establece inciso segundo para que en casos concretos se declare a petición del perjudicado de una ley un reglamento o una disposición emanada de la autoridad no le es aplicable por ser inconstitucional y el artículo segundo decía cuando el amparo tenga por objeto reclamar cualquiera órdenes disposiciones o actos contra persona o su libertad será requerido en forma de recurso de adias corpus o exhibición personal en el caso de que sean otros los derechos violados el amparo procederá en forma de juicio sumarísimo entonces en concreto lo que yo estoy señalando es que en las constituciones la Constitución Federal de 1824 y la Constitución del Estado de Guatemala de 1825 no hay un atisbo no hay un indicador del amparo habían disposiciones relacionadas a la tutela de la libertad y no fue sino hasta con la Constitución de 1989 que se reguló el amparo la Constitución de 1879 que es la Constitución Liberal fue objeto de variadas reformas y yo les señalé que en la quinta reforma la que ocurrió en 1921 se reconoció el amparo y aquí les leía algunos artículos relacionados con el advenimiento del amparo por eso es que muchos señalan enfáticamente que el amparo surgió en Guatemala en 1921 no dejan de tener razón pero les comento lo siguiente fíjense que esa si ahora es una época difícil una época conflictiva y definitivamente poco clara en muchas de sus manifestaciones ya se imaginan ustedes cómo fue lo que ocurrió en ese tiempo fíjense que allí estaba estatuido del amparo pero en ese mismo año en 1921 fíjense que se habían realizado una serie de reuniones en Costa Rica para reconstituir la República Federal y se emitió incluso una constitución federal en donde se reconocía el amparo pero hubo un golpe de estado el presidente de esa época era don Carlos Herrera y el general Orellana es y que aparece en los billetes que un golpe ¿verdad? y entonces esa reforma de la constitución quedó sin efecto pero se produjo después de que pasó este cataclismo constitucional ocurrió una sexta reforma una sexta reforma ya en el año 1927 tal y como lo dice el numeral 3 entonces se volvió a reformar el artículo 34 y ahí se reconoce el amparo dice el artículo 34 las declaraciones derechos y garantías que expresa la constitución no excluyen otros derechos y garantías individuales no consignadas toda persona tiene derecho de pedir amparo y en mayo de 1928 se emitió la ley específica la ley de amparo que es una ley constitucional entonces si nos preguntan como yo les voy a preguntar en el examen ¿cuándo surgió el amparo en Guatemala? pues algunos dicen que en 1921 en la quinta reforma de la constitución de 1879 pero esa reforma quedó sin efecto porque se produjo un golpe de estado y hasta 1927 la constitución lo incluyó en el artículo 34 y en 1928 se emitió la ley específica la ley de amparo bueno esa constitución de 1878 quedó vigente hasta que en 1944 se suscita un acontecimiento muy singular en la historia de nuestro país que fue la revolución de octubre de 1944 entonces en 1944 se derogó la constitución liberal ¿verdad? y en 1945 se emitió la llamada constitución revolucionaria entonces esa constitución de 1945 incluyó el amparo en el artículo 51 durante el periodo revolucionario concurrieron a la historia de nuestro país dos presidentes don Juan José Arevalo Bermejo que es de muy grata recordación y el coronel Jacob Arden Guzmán que fue desfenestrado por una invasión ¿verdad? los Estados Unidos invadieron Guatemala apoyados por el sector oligárquico del país ¿verdad? y lo invadieron porque se había emitido un decreto que era el decreto 900 y expropió un gran sector de terreno de la United Free Company que era una empresa norteamericana entonces ante eso señalaron a Arden de comunista y lo desfenestrar entonces esa constitución la de 1945 quedó sin efecto y en 1954 que se instaló un gobierno contrarrevolucionario ¿verdad? se emitió lo que se llamó el estatuto político de la República de Guatemala que no incluyó el amparo ¿verdad? pero se suponía que estaba vigente porque el estatuto invocaba dentro de su contexto a una serie de instrumentos internacionales como la declaración de los derechos del hombre de la organización de los Estados Unidos de 1948 o la 30 resolución de un conclave interamericano que se había desarrollado en Colombia pero realmente no se podía tramitar el amparo porque se arguía que el estatuto político no le contemplaba es decir en un primer periodo de la contrarrevolución en donde se legisló al país bajo una constitución material que era el estatuto se convocó una asamblea nacional constituyente y en 1956 si se reguló el amparo en el artículo 79 fíjense que esa constitución de 1956 estuvo en vigencia un tiempo relativamente breve porque ocurrió que dentro del marco de ese periodo en 1957 creo bien si mal no recuerdo o si 57 se eligió a un presidente que era el general e ingeniero Miguel Hidíboras Fuentes y Miguel Hidíboras Fuentes al principio asomió una actitud esperanzadora verdad porque tuvo una apertura política posibilitando que partidos de todas las ideologías participaran en la actividad política de Guatemala y realmente también posibilitó la libre emisión del pensamiento no se cercenó el mismo pero pronto incurrió en actitudes de corrupción que posibilitaron una serie de movilizaciones históricas que se produjeron en marzo y abril de 1962 hasta que lo defenestraron verdad el ministro de la defensa que era Enrique Peralta Azulia lo depuso lo derropó y él asumió la jefatura del el gobierno verdad era un gobierno espurio e ilegítimo verdad porque era un gobierno de facto pero compelido por diversos sectores de la población convocó una asamblea nacional constituyente y se emitió la constitución de 1965 que fue una constitución que reconocía el amparo en el artículo 84 y se emitió una ley específica que era el decreto número 8 que era la ley de amparo habeas corpus y de constitucionalidad el cual entró en vigor el 5 de mayo de 1966 fíjense que esa constitución que era una constitución ilegítima verdad porque cuando se emitió hubo casi el 70% de abstinencia por parte de la población pero tuvo un detalle muy importante la primera corte de constitucionalidad que existió en Guatemala la creó la constitución de 1965 era una corte de constitucionalidad que difiere mucho de la actual porque era una corte que formaba parte del organismo judicial y no era permanente sino cuando había un planteamiento de amparo entonces convocaban a magistrados de la corte de apelaciones y algunos magistrados de la corte suprema entonces funcionaba solo cuando era necesario pero ya fue una una primera corte que surgió en ese corte de constitucionalidad que surgió en esa época fíjense que esto pues ya lo vivimos muchos probablemente muchos de ustedes como lo decía Alzado tal vez no habían nacido pero hubo un presidente que fue un general pero en esa época fue el país estaba gobernado militarmente que fue Fernando Romeo Lucas García fíjense que él ejerció un gobierno muy conflictivo realmente la guerra interna fue muy sangrienta y durante ese periodo en particular la situación fue muy compleja hasta que lo depusieron le dieron un golpe de estado que se llama el golpe de estado de los oficiales jóvenes y hubo inicialmente un triunvirato integrado por el general Maldonado Shaad el general por Dios Santo Sri Osmond y por el coronel Martínez Francisco Luis Martínez entonces este triunvirato entró en conflicto entre ellos se pelearon y se autoproclamó presidente el general Ríos Montes duró un año en esa situación y fue sustituido por el general Mejía Víctores y Mejía Víctores promovió el retorno a la institucionalidad convocando a una asamblea nacional constituyente por cierto que les cuento porque eso ya lo viví no como protagonista pero ya yo lo viví con algún nivel de participación fíjense que todo el mundo estaba decepcionado porque creíamos que iba a ocurrir lo que había pasado en 1954 en 1965 pero aquí hubo realmente un impulso de entusiasmo extremo fíjense que participaron en la elección de la asamblea 17 partidos políticos y tres comités cívicos y habían más o menos no recuerdo con precisión pero que 1180 candidatos a diputados entonces había una participación de tres manifestaciones ideológicas entre comillas estaba la derecha conservadora de siempre había una izquierda moderada y había incluso un partido exento la unión del centro nacional pero no esta UCM que está ahora sino era una que había promovido un distinguido periodista que lo asesinaron también que se llamaba Jorge Carpio Nicol entonces se decretó la actual constitución es la la asamblea emitió la constitución en 1985 pero esta constitución entró en vigor en 1986 y en el artículo 265 de la actual constitución se reconoce el proceso de amparo y se emitió una ley especial que es la ley que es la que ustedes tienen ahí que es la que estamos consultando se emitió la ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad que es el decreto 1 y en 86 de la asamblea nacional constituyente entonces esa es la historia del proceso de amparo en nuestro país pues el día de hoy no voy a formular preguntas porque van ustedes van a estudiar esto está dentro de nuestro cuestionario que le estamos incluyendo solo les quiero preguntar ya les fue remitido ya lo comprobaron que lo tienen a la mano sí licenciado muchas gracias muy bien entonces les repito lo que yo ya les señalé fíjense que ese cuestionario tiene 26 interrogantes ustedes las van a resolver de esas 26 yo voy a tomar 15 para redactar el examen les expongo de nueva cuenta que yo no sé por qué la coordinación nuestra se retarda tanto en esto porque yo creo que los estudiantes deben estar informados con relación hubo una información cuando el semestre empezó en donde se señalaba que a partir del 17 empezaban los primeros exámenes parciales y dentro de esas primeras fechas estamos nosotros hoy me informaron que es 17 18 o a más tardar en 19 que sería el viernes de la semana entrante entonces yo les pido que redacten las respuestas de su cuestión Miguel Ángel Castellano se me pregunta si el cuestionario tiene que pegar ahorita se lo voy a informar Miguel Ángel fíjense que yo estoy trayendo a cuenta que el cuestionario es una herramienta de estudio no es un mecanismo para que me lo remitan y yo lo califique no es así qué buena pregunta no es una herramienta de evaluación es una herramienta de estudio lo que posibilitamos con eso es constreñir compendiar concentrar el contenido del examen ustedes lo resuelven y lo estudian no tienen que remitirme a mí las respuestas porque yo no las voy a calificar incluso espero que no ocurra así si ustedes quieren no lo no lo contestan pues pero yo creo que es un mecanismo que posibilita como me decía Ari y como me decía Gustavito que ya estuvieron conmigo en el semestre anterior y estoy seguro que muchos otros también ustedes lo desarrollan y al contestarlo están estudiando entonces la redacción del examen está basada en el cuestionario yo tomo 15 interrogantes de ahí y así redacto el examen así es Miguel Ángel espero que esté claro si gracias licenciado esa era mi duda muchas gracias por lo que usted no estuvo conmigo el semestre anterior no licenciado si por eso es que entonces por eso remarco insisto enfatizo que no me lo tienen que remitir a mí porque yo no lo voy a calificar solo es herramienta de estudio es una herramienta de estudio y es una herramienta que concentra y posibilita que ustedes se dediquen a estudiar lo que les voy a preguntar que no haya distractores que no se me vayan por la colateral fíjense que a mí me contaba mejor ni lo cuento pero alguien me contaba que les dejaron a estudiar un libro un texto relativamente pequeño y no preguntan del texto sino preguntan de la parte introductoria que estaba en una de las de las de las pastas ahí donde decía la biografía de la autoria entonces claro que eso es valedero pues pero yo considero que miren en la jornada nocturna así como me decía Ari que donde trabaja y buena parte del día se está elaborando y muchos de ustedes trabajan regresa uno a la casa yo estudié en la noche también sé lo que es eso entonces mientras haya menos distractores por lo menos en procesal constitucional ustedes se concentran más en ese tópico así es espero que si hay alguna otra pregunta me la formulen por favor estamos sí ¿quién? Lisset Lisset por favor tiene la palabra Lisset 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 ¿qué tal Lisset? ¿cómo está? bien aquí miren es el primer semestre con su persona pero pues desde ya quiero agradecerle estas consideraciones que está teniendo con nosotros gracias Lisset no pero ustedes están adquiriendo un compromiso aquí ustedes tienen que sacar 30 puntos por favor no hay pierde vaya Lisset muchas gracias bueno si no hay alguna otra pregunta estamos por concluir a la clase de hoy y nos platicamos el día platicamos el día miércoles buenas noches licenciado muchas gracias licenciado que descanse que descanse plena chelic